Saco Escrotal Producciones presenta Contigo Sin Condón Y el día de hoy no estoy solo, estoy junto al gran Primitivo Este es un remix de la canción de T-Pain, Fuck Bitches Get Money Espero que les guste Ah, yeah, ah, wow, ah, yeah, ah Oh, encontré una panocha Es la indicada, sé que me va a ajustar Y como ahorro el progreso Con ella es que me quedo Y desde hoy a ustedes les prometo Que dejo las putas y hago dinero Dejo las putas y hago dinero Dejo las putas y hago dinero Y a la mía se lo meto cuando quiero Esta es la historia de mi vida En el barrio me conocen como el viejo Sida Soy fanático del pelado Johnny Sinzi en el sexo Busco pura meretriz pero llegó La indicada La que cuando camina con ese culo a mí me pone mal Dando el sexo ya es una criminal Y si se lo pido sin miedo me suelta el sexo a nadie Bueno chicos este es un pequeño avance De lo que va a ser el disco Intervaginal Así que estoy haciendo toda la producción Cantantes, compositores No, compositores no Porque mi letra es buena Pero cantantes, bailarinas Sobre todo que quieran apuntarse Pueden mandarme un whatsapp Espero que les haya gustado Voy a estar subiendo más videos próximamente Se despide de ustedes el gran primitivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!